Una nueva publicación, Delitos en particular, Código Penal para el Estado de Zacatecas, nos es presentado por la doctora Abigail Gaitán Martínez, de la Unidad Académica de Derecho. El libro que estamos presentando es el libro de Delitos en particular, Código Penal para el Estado de Zacatecas. Con el apoyo de la Comisión Editorial y, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, decidimos elaborar un texto que permitiera a los estudiantes de la Unidad Académica de Derecho contar con la información necesaria para que puedan desarrollar la materia con una eficacia mucho mejor. ¿Qué fue lo que elaboramos? Tomamos el programa de Derecho Penal II específicamente en la licenciatura en Derecho y a partir de ello hicimos tres capítulos que nos permitieron ir estructurando cada uno de los temas. Se analizan los temas atendiendo a la familia de delitos a los que pertenece cada uno de nuestros delitos que contiene el programa y a partir de ello se desarrolló todo el contenido. Esto es, estamos hablando de los delitos, cómo se integra la conducta, cómo la conducta es típica, en qué momento se vuelve atípica, cuándo es antijurídica, cuáles causas de justificación se van a presentar en cada uno de los delitos. Y de esa manera se fue desarrollando cada una de sus partes. Llegamos a la antijurídicidad, a las causas de justificación, a la punibilidad. Lo cierto es que el texto nos llevó un buen tiempo y originalmente lo estuvimos trabajando en forma digital con el acompañamiento, por supuesto, de la comisión editorial. y posteriormente decidimos hacerlo en forma impresa para que el propio alumno pueda tener la información y en ese momento pueda ampliar su horizonte, es decir, pueda aplicar los conocimientos en la práctica. ¡Gracias!